Oh, 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 aló, Buenas Noches Seguimos Bien, seguimos con más y Gustavo Marín ya está con nosotros como abogado constitucionalista Bienvenido Gustavo, buenas noches Carla, buenas noches, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Gustavo? Bienvenido al programa La pregunta Gracias La pregunta, quizás no en términos de legalidad, si es constitucional o no el derecho que tienen además los recién electos gobernadores a no presentarse frente a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, pero digamos, vamos a revisar de nuevo lo que plantea la Constitución, lo que plantean las normas, cada vez que una autoridad es elegida por el pueblo. Y este tema de la subordinación, eso no está en ninguna parte, en la Carta Magna, me imagino. Dale adelante, pues. Claro. Bueno, primero, lo primero que hay que decir, como tú muy bien lo señalas, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano completo y absolutamente inconstitucional e ilegítimo. Es decir, el resto de los poderes constituidos, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, gobernadores y alcaldes, no tienen ninguna necesidad, no tienen ninguna obligación constitucional de rendirse ante ese cuerpo que es completamente inconstitucional e ilegítimo. En segundo lugar, el artículo 160 de la Constitución claramente establece que los gobernadores son elegidos por el pueblo. Es el pueblo quien elige al gobernador y el gobernador toma posesión de su cargo una vez previsto en las constituciones regionales. Son los cuerpos legislativos regionales ante los cuales el gobernador se debe juramentar. No se debe juramentar ante una Asamblea Nacional Constituyente que está más bien en un proceso, en teoría, de formación de una nueva constitución. Bueno, ahora bien, justamente sobre ese tema te quería preguntar y lo había anotado aquí. O sea, desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho constitucional, ¿cómo se puede calificar, más allá de la forma como fue electa, como fue escogida o designada? Vamos a decirlo de las tres maneras. Pero, ¿cómo se puede calificar a una Asamblea Nacional Constituyente que no constituye nada? Porque se supone que ellos están allí para redactar una nueva constitución, cosa que no solamente no han hecho, sino que no están haciendo. Están ahí tratando de usurpar poder. Entonces, ¿cómo se le llama en el derecho constitucional a una Asamblea Nacional Constituyente que no constituye nada? Bueno, en el derecho constitucional esa figura no existe. Es decir, una Asamblea Nacional de la naturaleza de la que está actualmente constituida en Venezuela no existe. No hay una figura como esa en ningún ordenamiento jurídico del mundo. O sea, la Asamblea Nacional, en teoría, debería tener unas funciones estrictamente consultivas de la constitución para redactar un nuevo proyecto de la constitución, cuando es obviamente electa por el pueblo y el pueblo le ha establecido unas bases comerciales sobre las cuales ella va a basar su funcionamiento. Eso no existió en este caso. Por tal razón, la Asamblea Nacional Constituyente actual no tiene ninguna facultad sobre los órganos constituidos. Ella no puede establecerle ningún tipo de normativa a los órganos constituidos porque iría en contra, no solamente de la soberanía popular, que ya bastantes de sí, sino en contra de la misma constitución que ella está pretendiendo reformar. Adelantar cualquier tipo de reforma, es decir, predisponer una nueva conducta a los órganos constituidos sin haber reformado la constitución y haber sido sometida a un acto de votación popular, sería obviamente un acto fraudulento, cosa a lo cual ellos están acostumbrados. Sí, Gustavo, lo que pasa es que entendemos el enunciado perfectamente, y más de un hombre que es constitucionalista, pero estamos en una dictadura, sabemos que ellos no guardan ninguna forma y que además, si fueron capaces de elegir, con esa ventaja de tener ya hombres en las bases, una Asamblea Nacional Constituyente, cuando se dio un evento electoral legítimo y absolutamente vinculante de la población, de más de 7 millones de personas diciendo que no querían eso, rechazándolo, y ellos igual lo imponen, ahora no podemos esperar que hagan algo distinto, porque para ellos esto está por encima de la constitución y es capaz de reformar y replantear las leyes de la República. Es correcto, o sea, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de puridad jurídica, las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente no pueden ir en contra de los órganos constituidos, eso es lo que dice la teoría. Ahora, que ellos pudieran hacerlo, sí, no me cabe la menor duda que ellos establecieran algún tipo de mecanismo mediante el cual los gobernadores, o tratar de obligar a los gobernadores a forzar a los gobernadores a que se juramenten ante una Asamblea Nacional que es completamente inconstitucional y una Asamblea que es completamente ilegítima. Valga la pena decir incluso que el tema de la juramentación, desde el punto de vista constitucional, fue analizado por el Tribunal Supremo de Justicia en el pasado. Si usted recuerda, en el año 2013, cuando el presidente Chávez estaba, el dictador Chávez estaba moribundo en Cuba, que tenía un permiso otorgado por la Asamblea Nacional desde aquel entonces, Chávez no pudo asistir al proceso de reelección y no pudo asistir al acto de juramentación en la Asamblea Nacional vigente y en aquel momento se debatió el tema de la juramentación, a lo cual se concluyó en aquel momento que la juramentación era un acto burocrático y que no podía incluso ir en contra de la soberanía popular, que quién era quien manifestaba la voluntad de elegir o no a un ciudadano, como en este caso fue la reelección del exdictador Hugo Chávez Fría. Es decir, hay jurisprudencia en el asunto, como dicen ustedes los abogados. Ahora bien, se me ocurre preguntarte, ya que hablas del TSJ, se lo hemos preguntado a ellos y me refiero a los excelentísimos magistrados en el exilio, la función del TSJ, las actuaciones del TSJ, que son, yo no sé si la palabra jurídicamente válida, son extraterritoriales, están fuera del territorio nacional, pero se han asumido en un organismo multilateral como la OEA, donde Venezuela está representada y han recibido el aval del sistema interamericano, incluso hasta de representantes de la Unión Europea. ¿Qué validez podrían tener? Es decir, si yo voy ahora como ciudadano venezolano y ante la sala electoral de ese Tribunal Supremo en el exilio, ejerzo una diligencia, una actuación, ¿qué validez tendría? Bueno, tendría toda la validez que pudiera tener una decisión dictada en territorio venezolano. Es decir, este es un cuerpo que está de manera temporal establecido fuera del territorio de Venezuela, pero son ciudadanos que han sido electos de manera legítima por la Asamblea Nacional venezolana y que deberían estar en funciones, están en funciones constitucionales. Las decisiones que ellos tomasen, obviamente, deberían ser acatadas por el resto del ordenamiento judicial venezolano que están por debajo de ellos. Obviamente, se te va a plantear, y no debemos ser ilusos en eso, que la ejecución de las decisiones que ellos dictasen probablemente no pudieran hacerse porque requerirían de las fuerzas judiciales, del resto de las fuerzas judiciales en Venezuela que seguro no las cumplirían. Ahora, Gustavo, sobre lo que podría ser la situación en la que pone esta dictadura a los venezolanos, porque, para ver, si todo está trastocado desde el punto de vista de la legalidad, no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes, la credibilidad de los funcionarios públicos, la desconfianza en la policía, en la Guardia Nacional, es decir, prácticamente no hay normas, porque además el que agrede es premiado. Cada vez que un oficial en una cárcel lastima a un preso político es ascendido, o más bien lo invitan, de alguna manera lo aúpan, a que eso es lo que se debe hacer, y además que eso es lo que le va a generar una felicitación por parte de su superior. En esta sociedad impuesta hace 20 años, en la que los valores han sido transformados, ¿qué pasa con la ley? Es decir, ¿qué pasa a significar la ley? ¿Y en qué peligro está poniendo, muchas veces evidente, a nuestra Venezuela? Al regreso de la pausa para que nos comente sobre eso. Gustavo Marín con nosotros. Buenas noches.